Mi amor, voy a ir allí donde mis amigos un ratico, que es que se están tomando unas politas. Ya vengo, no me demoro. Mi amor, ya vengo, voy a ir allí donde mis amigos, que es que se están tomando unas politas. Y hay un poco de mujeres y a todas les voy a pedir el número, mientras ustedes se quedan aquí en la casa viendo televisión. Ya vengo. Amor, hágame un favor, sí, vaya a la tienda y me trae un aguacate. Por favor, que esté bien madurito. Amor, hágame un favor, vaya a la tienda y me trae un aguacate. Que esté bien duro, que con un hacha lo pueda partir, ¿sí? Gracias. Mi amor, hágale rapidito, si es que voy a llegar tarde. Mi amor, mi amor, como estoy diafán, si quiere tómese todo el tiempo que usted quiera para organizarse. Es más, si tiene tiempo, mírase toda la ropa que tenga. Amor, imagínate que el domingo cuadramos en salir con mis amigas. Entonces, para que no vayas a hacer ningún plan, porque pues vamos a ir con ellas, ¿vale? Amor, el domingo vamos a ir con mis amigas a comer. Entonces, si quiere, nomás si quiere, programe un poco de citas para ese día. Es más, póngalas a la misma hora, que igual yo le estoy acordando. Mi amor, ¿vamos a ver una película? Mi amor, ¿vamos a ver una película, sí? De esas románticas que le gusta a usted, para que lloremos toda la película. Amor, cuando tome agua, vuelva y llene el tarrito, John, para que no nos quedemos sin reservas. Amor, cuando tome agua, si quiere, nomás si quiere, deja el tarrito así vacío, que la nieve era como esa automática y ya lo vuelve y lo llena. Amor, cuando tome agua, si quiere, nomás 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 si quiere.